¡Suscríbete! 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 Y estoy pensando en ti Por hace dos días ves Que el tiempo nunca se termina Tú me sientes y lo sé Soledad de plena junto a María Cierra los pocos y sí Soy muy profundo Por hace dos días ves Y me respira los ojos Y estoy pensando en ti 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 No me siento, lo único que se pierde con el sí Sí, 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 lo único que se pierde con el sí No me siento, lo único que se pierde con el sí No me siento, lo único que se pierde con el sí No me siento, lo único que se pierde con el sí No me siento, lo único que se pierde con el sí No me siento, lo único que se pierde con el sí No me siento, lo único que se pierde con el sí ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Jardimai, jardimai seen Jardimai euнем Eh, oh, 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 oh